Sí, la verdad que sí, era ganar el partido, era ir a visitar con nosotros y lamentablemente no se pudo. Bueno, ¿qué faltó? ¿Dónde estuvo esa falta para quedar esa noche? No, salimos mal que ya el primer tiempo, salimos dormidos y creo que eso fue clave para la carretera del partido, ¿no? Porque regalamos tiempo, ellos decidieron aprovechar y después ya con el segundo tiempo nos quisimos acordar y ponernos, podemos saltar. ¿Darás la sensación de conquistar abajo para despertarse? Bueno, y se dio varias veces ya, ¿no? No han hecho el gol y después no han tocado el orgullo y no han salido a buscar el partido, pero sí, la verdad que hoy no salimos bien de entrada y nos costó el empate. ¿Se perdió gran parte del ascenso, si hablamos de porcentajes, al menos el directo? Sí, faltan dos fechas, todavía no se sabe. Todavía a la calle le queda jugar con Independiente, que está perdiendo por entrar, así que todavía está todo dicho. Gracias. 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 Gracias.